Israel López con la pierna derecha o el Chiqui García con la zurda. Ah, coloca por ahí Bernal a un hombre a su izquierda y está. Gracias a goles como este, miles de familias comemos todos los días. Estas entregas son una muestra del trabajo que hacemos a favor de la nutrición, educación, salud y valores de los niños. Porque tenemos que hacer algo. Programa Gol por la Nutrición, Fundación Televisa. Fundación Televisa.